PAM PAM Segundo bloque de Semanario y estamos muy contentos de recibir a Carolina Tous, a Ricardo Pautazzi, directora y vice-director respectivamente del Instituto Perreira, un lugar pionero en la investigación en Córdoba que se está renovando y bueno, vamos a tomarnos unos minutos para que nos cuenten de este proyecto que tiene más de 100 personas involucradas un proyecto que realmente es de orgullo para todos los cordobeses Bienvenidos Bueno, muchas gracias, gracias por invitarnos Bueno, ¿en qué anda? Una escuela que da orgullo a Córdoba, que tiene muchos años ¿Es anterior al CONICET? Anterior al CONICET, fue creado en 1947 por un grupo, nosotros siempre decimos de visionarios, gente que ya se había dado cuenta que el progreso del país estaba en la investigación científica, en un progreso social y no solo económico ¿no es cierto? Entonces, se juntaron y decidieron hacer un núcleo que fue fundamental en Córdoba y en Argentina para los inicios de la investigación con la calidad, la cualidad, digamos, de que es una institución empezó siendo privada y ahora está fusionada con CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba pero fue la primera institución privada de ciencia, digamos Bueno, para el que no tiene conocimiento de qué tipo de investigaciones ¿nos podés dar algún ejemplo? Sí, nosotros, el instituto siempre tiene una gran impronta en neurociencia a partir de unos años hemos empezado a incorporar, de hecho yo soy una de las incorporaciones en nuevas temáticas y lo que estamos tratando ahora es de modernizarnos, digamos de poder estar a la altura del resto de los otros institutos a nivel mundial Entonces, para eso estamos modernizando también las instalaciones y lo que queremos es hacer proyectos, es decir, estamos creando un ambiente donde los investigadores se animen a llevar proyectos que lleguen directamente a la sociedad Más allá, el núcleo siempre va a ser la investigación en el laboratorio porque de ahí parte todo Pero, por ejemplo, ahora tenemos investigaciones en parasitosis, que es lo que hago yo que son enfermedades de gente pobre, de pobreza Entonces, los laboratorios no les interesa hacer investigación, invertir hay mucho dinero para invertir, para lograr nuevos medicamentos Entonces, por ejemplo, para leshmaniasis y para giardiasis que son dos parasitosis que están en Argentina, en Córdoba Acuérdense que el año pasado, 2022, hubo 20 casos de perros con leshmaniasis que son los que es reservorio de este parásito y en los humanos producen, es una enfermedad muy grave Entonces, como nadie va a buscar nuevos medicamentos, lo que nosotros estamos ahora haciendo en el instituto es probar los medicamentos que ya están aprobados para el uso en humanos probarlos en estos parásitos, porque si resultan, puede ser una alternativa válida para tratar estas parasitosis que son enfermedades desatendidas Qué interesante, hace poco le dio un artículo respecto a una investigación sobre el envejecimiento cerebral Sí, bueno, eso también lo estamos, un grupo en el instituto está trabajando en eso y tienen unos resultados, la verdad, súper promisorios porque lo que ellos encontraron, que es lo que pasa en la vejez es que el cerebro deja de producir colesterol en un punto tiene cada vez menos y el colesterol no atraviesa la barrera hematoencefálica aquí quiere decir que uno come colesterol y no llega al cerebro entonces ellos están viendo con qué han encontrado, por ejemplo, que los canabinoides que pueden atravesar la barrera encefálica hace como una mímica del colesterol que necesitaría la célula para funcionar normalmente eso está asociado a la pérdida de memoria la pérdida de colesterol a la pérdida de memoria en la vejez lo mismo pasa, por ejemplo, en el oído la pérdida de la audición también está relacionada con esa falta de colesterol que se produce en la vejez, por ejemplo Qué interesante, qué interesante Ricardo, también investigaciones cordobesas respecto de lo que es el Alzheimer El Alzheimer es también una enfermedad de la vejez o de los adultos mayores cada vez el concepto de adulto mayor nos está acercando a todos porque la expectativa de vida es cada vez mayor y las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer están cobrando cada vez más prevalencia y cada vez un peso mayor sobre los sistemas de salud y en ese sentido es muy importante descubrir qué las causa para tratar de encontrar alguna terapéutica para solucionar en el caso del Alzheimer ya sabemos qué es lo que le pasa a la gente que desarrolla Alzheimer básicamente empiezan a aparecer unas lesiones en el cerebro porque se acumula una proteína que se llama betamiloide y en el instituto hay varias investigaciones para tratar de investigar por qué, cuáles son las razones, las alteraciones genéticas para generar fíjate que cuando se diagnostica fehacientemente que una persona tuvo Alzheimer post-mortem, mirando el cerebro, haciendo una anatomía patológica por lo tanto es muy difícil empezar a investigar sobre eso por lo tanto, ¿qué necesitamos? modelos animales podemos generar un modelo animal en rata o en ratón donde podamos investigar qué procesos llevan eso pues bien, grupos del instituto nuestro están desarrollando un modelo animal que desarrolla algunos aspectos que tienen algunas alteraciones génicas que a su vez alteran procesos los genes a su vez el producto son las proteínas algunas proteínas involucradas en esto por lo tanto, estamos aportando a entender ese proceso y viceversa, otro grupo del instituto trata de ver cómo podemos entre comillas, hacer inmune al cerebro a esta proteína que se acumula en el cerebro y que está asociada al proceso del Alzheimer son dos estrategias diferentes Carolina, también se investiga sobre otro tipo de enfermedades allí en el instituto sí, sí, sí bueno, las parasitosis son enfermedades desatendidas por ejemplo claro ese es un ejemplo pero bueno, como te dije el instituto siempre ha tenido una impronta muy de estudiar todo lo que es neurobiología el cerebro y las conductas por eso Ricardo hace muchos años en su laboratorio trabaja con adicciones que bueno, que tienen tal relación directamente con el cerebro Ricardo, sí iba ahí el tema del alcoholismo y los jóvenes ¿están investigando también actualmente? tenemos como dos grandes líneas que podés encontrar por un lado tenemos también modelos animales en los cuales vos trabajás con rata o con ratón e intentás ver por qué, por ejemplo el cerebro de los adolescentes puede ser más propenso a reaccionar al alcohol a sus efectos y podemos probar alguna droga terapéutica para minorar los efectos por ejemplo, una vez que un sujeto empieza a consumir mucho alcohol podemos buscar alguna droga terapéutica hay algunas ya pero hay muy pocas disponibles en el arsenal terapéutico de un psiquiatra de un profesional de la salud bueno, nosotros probamos en algunos modelos animales algunas sustancias que puedan bajar el consumo de alcohol en adolescentes, en adultos y también porque bueno, eso es un proceso largo de desarrollo que en algún momento puede generar un producto que puedas comprar en una farmacia pero también tenemos interacciones por ejemplo con la Secretaría de Prevención y Tratamiento de las Adicciones aquí del gobierno de la provincia donde generamos intervenciones ya sea preventivas recientemente para la semana del consumo problemático de sustancias colaboramos en la generación de unos mensajes preventivos para tratar de disminuir el consumo son un poco las dos estrategias por un lado la búsqueda de mecanismos y por otro lado la acción directa sobre la población Carolina, decís más de 100 personas están buscando innovar renovarse para estar competitivamente al mismo nivel de lo que están otros institutos en el mundo ¿a dónde está la ventaja? ¿en el financiamiento? ¿en los recursos? No, la ventaja que nosotros tenemos son los recursos humanos no sé si está bien decir recursos humanos pero cuando yo digo que trabajamos 100 personas que realmente trabajamos todos para un mismo fin cada grupo estudia una cosa a lo mejor diferente pero tenemos desde investigadores jóvenes que son los becarios que son los que hacen el trabajo los líderes que somos los investigadores y investigadoras más grandes pero también está el personal técnico que es lo que lleva adelante digamos que todo funcione cuando uno quiere hacer una investigación personal administrativo es un hermoso trabajo y es una hermosa muestra de trabajo en conjunto también es importante remarcar que a la par de la actividad de investigación los equipos de trabajo forman lo que son doctores o doctoras en ciencias en ciencias biológicas también en medicina doctores en psicología en neurociencia es decir, un montón de gente que termina haciendo su formación lo que se llama un cuarto nivel luego de la licenciatura o del tercer nivel universitario y un cuarto nivel en doctorados y el instituto forma parte de ese sistema educativo nacional que permite a la gente acceder a los sistemas de cuarto nivel nos estamos quedando sin tiempo pero provecho docentes ¿cómo viene esa nueva generación? hay obviamente un desafío ¿cómo llegan? digo, ¿cómo involucrarles la pasión por el conocimiento? la pasión la traen obviamente la pasión la traen hay gente muy capaz muy interesada en la ciencia y es un desafío para la gente que bueno que ya no somos no somos jóvenes tratar de entender los nuevos códigos las nuevas formas relacionarse con el trabajo con la tecnología así que también en cierto sentido es un aprendizaje para los directores Carolina Toz Ricardo Bautazzi del Instituto Ferreira gracias por por venir a Semanario esta noche a vos gracias a vos gracias bueno y con ellos cerramos esta edición hoy sin Cruz Gómez Paz descansando ya el próximo sábado en el horario habitual nos reencontramos para otra edición de Semanario gracias gracias querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios asociate sin cargo a Club Personal Fue una producción de Televisión Mediterránea SRL Córdoba Argentina Argentina gracias